Pero tienes picada, este es lo listo el respuesto que le voy a montar Yo no le hago a esta boca que a mi me falte el respeto A su padre ojo usted va a visitar yo que le vendo Una vez ración de ollita pa' que diga de intento Pa' que diga de intelecto una relación criollita El hombre es día de la lengua y cantando a una mamita Le voy a decir una vaina en el momento de ahorita Aprenda contra sus chicas, eco, perro y artista Hace complejo y recibe, se venga contra sus chicas En contra de los de, que era menor de edad Contra por qué a los palitos que le puedo enseñar Porque lo que yo tengo mucho, yo creo que le va a faltar Yo creo que le ha faltado usted, que tiene mucho Con el resumen de placa, con el reto no me escucho Yo pienso que este corteo está el palito perucho Por más arrecho que sea, ya yo le va a hacer el cerrón No me escucho, por más arrecho que sea Pero entonces, en contra de los de arriba de la bandeja Es que el que canta conmigo, si no se caga, se mía Apriete el pantalón que se soltó la correa Que se soltó la correa, que se apriete el pantalón Con este junto de tú, te le voy a dar un paparrón Y que se le arrodille el que escuche el pantalón Que vaya a dar cuatro dólares para que compre jabón Este jabón que me va a dar cuatro dólares Pero sin embargo, aquí esperen que yo desflore Porque el palito yo no marcharé en tus tambores Dejen lo que cante más, pa' que yo lo deje en flore Porque yo lo deje en flore, dejen lo que cante más El palito de oro me lo repite además Porque resumen de cuenta, tú eres un incapaz Yo pienso que esta lombriz se la tragó a mi alcatraz El contrapunto de aquí, esta pieza que perdió Tengo la fama de gala y en el pueblo me regó Oye, el palito lloro conmigo, se equivocó Es más de que usted quede fuerte, que aquí el que manda soy yo Es más de que usted quede fuerte Usted me puede ganar, aquí el que manda es la pared Pero el costerizo yo no me da cuenta ni el almuerzo Soy el que en todos los costeros, el pescuezo me resuelve El que en todos los costeros hoy es el que para costeros Este es el arte de papos de la tira marucero Se viene de barro loca por si me va a ser grosero Aprenda que aun te apurtea más silencio, arruesuel ¡Ajá, jájá, 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 jájá Jájá, 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 jájá El costero que se encuentra por ahí El negro lo conseguí en la Ciudad Maracay Después que la bebe propia concubo jabón y tamay Cuando la tenía en la joven de que me quitaba educación ¡Ah, jájá, jájá, jájájá, jájá, 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 jájá Má мі ñi ñiñá, jájá, jájá, jájá jájá, 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 jájá jájá, jájájá, jájá Elemento que ha hecho en la bola manda que usted se espiche, este marrano torcido está dentro del barro piche. Está dentro del barro piche que este marrano torcido, este es el que sus besos son demasiado desabrios porque está feliz o lloro ya usted le tiene y metido, el puñal dentro del pecho para que no sea tan salido para que no sea tan salido el puñal dentro del pecho, este se le echa de papo y se le tira de arrecho le voy a dar un trancaso para sacudírselo al pecho y cuando venga bajando, abro la boca y lo queso y todo esto se le echa con el barro el puñal dentro del pecho se le echa un bebé porque el marrano torcido lo está rematando eso es pa' que reconozca que estoy más sincronizando eso es pa' que reconozca yo pienso que este tortero ya tiene la mente loca, se mató el piche el alto, me juro que me provoca está más loco que el mandino y más perdió que la boca el mandino se venía porque era más sojita, pero está plenito lloro, ya le metió las heridas porque usted sabe que es maso, maso a mi o sea, no que tenga y se siga usted sabe que qué es lo que pasa que con pelo hace el rato lo maté yo pensaba que era el copo pero lo descontolé y ahora yo lo estoy cazando pa' robarle a su mujer pa' robarle a mi mujer dice que me está cazando y que vaya y la busca que ella lo va a estar esperando y se la llevan también pa' el pueblo de San Fernando porque usted no sabe el feo en el que se está zampando porque usted no sabe el feo yo le voy a echar el cuento que de verdad no lo creo la mujer dijo que usted y que era un negro muy feo porque no la hace ni la lengua ni los veo hija ni la lengua ni los veo que es que no habla el negro gordito le voy a decir una vaina y entiéndame coplerito después que yo se le empeñe tú le escribí a los carajitos hija le escribí a los carajitos después que yo se le empeñe pero que más reseñe y que me anima su piel para que ya lo enseñe porque al coplerito de oro no hay nadie que se le abueñe no hay nadie que se le abueñe el carrozo con pelo de oro y usted me gana cantando de velero con de coro usted se le echa de guapo soy un florentino de oro aprenda contra Cucía Zabache no es el oro que Zabache no es el oro que aprenda contra Cucía usted es florentino de oro porque yo no fui falla porque si yo hubiese ido a la vaina se llegaría guerra muerte guerra muerte que usted no sirve para nada que usted no sirve para nada que lo hubiese demostrado lo que pasa que en la J usted vivía pues zampado y por eso vende cuenta por allá por lo han votado se metió sindicalista perdió por el huevoneado se metió por el huevoneado me metía sindicalista me meto donde yo quiera porque yo soy congotista pero sin embargo al día yo le tomé la pista pues salí de esa de la J para que se le acerar artista solamente es el artista que se le aloje la J pero cantando conmigo es que consigue un maguey los coperos como este que me lo sumen de hasta ahí soy el arrecho de achagua y aquí cumplo con mi ley y aquí cumplo con mi ley que se arrella en el agua pero yo también lo voy allá en el fuego y en el agua donde lo voy a jatar también en el palo de agua para demostrarle que soy el verdadero de contagua en relación de calcaba para demostrarle que soy yo no le estoy preguntando de donde viene y donde voy yo pienso que este copero de la calidad que soy recueja el coperito júmbele el actualizor júmbele el actualizor y no haga complejito que usted le da un vaciario porque de paso el viejito no puede pisar en la calle y se le cayó el burrito y tampoco quiere volarle por la noche el pajarito por la noche el pajarito usted que quiere volarle con el resumen de cuentas manda que usted se instale déjalo que el coraje en el beso se rebale a puestos fuertes a reales y a puestos con tus rumales a puestos que no lo valen a puestos fuertes a reales como vuelo a la que la amistad de los cuinos de los barriales porque ha visto que perdió todos los materiales que le agarren a Ortega que recoja más digitales que recoja más cundales que bajó con los ortegas el que tiene la memoria las ideas de un estratega embraguita se está conmigo que conmigo no se juega aprende a contrapunciar carajito huele pega huele pega ya 30 contrapunciar con su beso ha aprendido el que que me va a igualar porque no tiene la mente la tanta capacidad por eso es que este pago es bruto y yo le voy a ganar y me la voy a ganar que este se le echa de bruto yo pienso que el costerito le cortaron el maruto con los locos como usted el pie del alto meluzco y soy un gallo de raza pa' que traiga su pasaruco pa' que traiga un pasaruco si usted es un gallo de raza pero ahorita se ahuntó y se juntó con la masa del costerito y ahora usted con la versación masa y sin embargo compadre a versación usted lo esguaza a versación que lo esguaza que sin embargo compadre yo le voy a demostrar que tengo las cualidades le voy a decir una bala y en su cara las verdades está más loco que el maduro y es más recontado que sabe y más recontado que sabe este es más loco que el maduro pero sin embargo al fin no soy un complero juro porque no soy mantita ni el pollo de moro duro yo soy el que más suaveo con los tambures maduros no está bien papá